¡Suscríbete al canal! Por el Espíritu de Dios que a muchos santos inspiró El constructor de una torre Una gota más Y otra ¡Ya está! ¡Ya no cae más agua! ¡Uy! ¡Cuidado que no se salga el agua! Un poco de agüita Para que no se mueran Las plantitas ¡Beber plantitas! ¡Beber! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya está lloviendo! ¿Qué? ¡Ya está lloviendo! ¡Bien! 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 ¿Qué? ¿Está lloviendo? ¡Está lloviendo! ¡Ah, no, gusanito! ¿Qué pasa? No está lloviendo Hace mucho que no llueve Era yo que estaba regando las flores de Fray Juan ¡Qué pena! Entonces tendré que seguir comiéndome estas flores, pocha ¡No! ¡Te estás comiendo las flores de Fray Juan! ¿No puedo? No, son para Carlos ¿Tienes mucha hambre? Oh, sí, tengo mucha hambre ¡Ya sé que puedes comer! ¿Eh? Espera, que voy a buscarlo Vale, gracias ¿Todavía no hay agua, Fray Juan? Todavía no hay agua Vaya ¿Y está todo el pueblo sin agua? Sí, es que están arreglando la tubería del pueblo Necesitábamos este agua para regar las flores Ah, para las flores Eran para Carlos Ah, porque él las vende Sí Pero estas no las podrá vender Y me dijo que vendría a buscarlas mañana ¿Mañana? Pero mañana estarán aún peor ¿Qué podemos hacer? No sé ¿Y si no se lo damos, su familia no tendrá nada de comer? No, es el único trabajo que tiene Vaya Fray Juan, tengo una idea Vayamos a pedirle a los vecinos agua para las flores Es buena idea Sí ¿Vamos a intentarlo? Vale Vamos A ver, cojo mi jarrita aquí Vamos Una nuez para el gusanito Otra nuez para el gusanito Un cacahuete ¡Oh, qué calor! Vaya Y las flores se están secando No me extraña Con este calor que hace Yo creo que me voy a bañar en mi piscinita Vamos a ver Me encanta mi piscina Me voy a dar un baño fresquito Ah, pero antes tengo que buscar el bañador ¿Dónde estaba? A ver, a ver Creo que estaba por aquí cerca No había guardado Creo que lo había guardado aquí en este baúl A ver, una, dos y... ¡Oh, cuántas cosas! Saltaré dentro ¿Dónde está mi bañador? A ver, esto no es Esta madera, fuera Esto tampoco Fuera Y fuera Y esto también Y esto Oh, vaya, más maderas Fuera Y... No es mi bañador No es mi bañador No es mi... Y esta madera Tampoco Fuera Y eso tampoco Y eso tampoco Es mi bañador Y eso tampoco Y fuera madera Uy, qué ruido es ese Bueno, otro no es Ah, he encontrado mi bañador Por lo menos lo hemos intentado Nadie en el pueblo tenía agua No, nadie Un bañito me voy a dar Un bañito me voy a dar Y un bañito yo me voy a dar Un bañito Me encanta mi bañador Y ahora vamos a ver Cuánta agua tiene el barril ¿Y el agua del barril? ¿Leopoldo tiene agua? Yo voy a subir Ah, está cerrado ¿Y ahora qué hago? ¿Qué pasa? El agua del barril Hay mucha ¿Qué pasa con el agua de mi barril? Que podemos regar las flores de Carlos Con el agua del barril ¿Dices regar las flores de Carlos Con mi agua de mi barril? Sí Pero igual le da las flores Para que las venda ¿Te acuerdas? Necesita mantener a su familia ¿De verdad? Sí Vaya Pobres flores pochas Y no se pueden regar con otra agua En el pueblo nadie tiene agua La han cortado por reparaciones Anuncio corte o suministro de agua Pero es mi agua recogida de la lluvia Me pusiste ese barril para mí Pero Leopoldo Recuerda que todo lo que hacemos a un hermano Para ayudarle se lo hacemos a Jesús Sí, pero es que hace mucho calor Y yo quería bañarme ahora mismo Venga Leopoldo Tú puedes esperar un poco ¿Es solo esta mañana? Es poquito Sí, pero si tardan una semana En arreglar el agua Yo me quedaré completamente deshidratado No creo Leopoldo ¿Cómo nos van a tener una semana sin agua? Ya lo verás Tardarán más de un día Y moriré disecado No creo ¿Qué cosas dices Leopoldo? No Un momento ¿Me escucháis algo? Sí No ¿Tim? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Sí, Fray Juan Te quedaste atrapado, ¿eh? Hola, Tim Sí No podía abrir la puerta ¿Qué ha pasado aquí? Yo iba a llevarle esto al gusanito ¡Qué susto! Me quedé encerrado Vaya ¿Quién habrá sido? ¡Gusanito! ¡Gusanito! ¿Qué? ¡Gusanito! Hola Hola, gusanito Mira, te he traído comida para ti Para que no te comas el fruto Igual Mira Tienes adellanas Nueces Cacahuetes Todo lo que quieras ¿Qué te parece? ¿Bien? Estoy teniendo una idea muy buena Bueno, me voy a mi casa Adiós Oye, oye, Fray Juan Estoy pensando que con el agua Sí que puedo bañarme Porque después es con esa misma agua Podemos regar las flores ¡Qué buena idea has tenido, Leopoldo! Sí, sí, sí Tendré mi bañera llena otra vez Yo quiero mi bañito de agua Oh, qué bien mi bañito Fray Juan ¿Por qué no se llena? ¿Qué le pasa? Vaya Oh, está llena de agujeros Mira, tiene un agujero Vaya Vaya Vaya, está roto Pues lo siento, Fray Juan Me voy a bañar igualmente Porque yo necesito el agua No puedes evitarlo, lo siento Bien, Leopoldo Estás en tu derecho Vaya Se orienta primero a calcular los gastos Y ver si tiene para acabarla Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? Bien Por cierto, cada vez que paso por aquí Pienso que su torre es muy bonita Ah, sí, gracias Muchas gracias A mí me encantaría construir una torre como esa Uf, a mi abuelo le costó muchísimo ¿Mucho dinero? Mucho dinero y mucho trabajo Bah, no creo que sea para tanto Bueno, es lo que me contaron ¿Ah, sí? Sí Bueno, no, no creo que sea tan difícil Bueno De hecho Oh, oh Creo, creo que voy a construir una torre en mi terreno Sí Es una idea estupenda Ah Empezaré ahora mismo Bueno, ánimo Una torre en mi terreno No sé si es buena idea Ay, ya Hola, Jaim Se me ha ocurrido hacer una torre como la de nuestro vecino ¿Una torre? Sí, sí Eso he dicho Una torre Me ayudará a vigilar los viñedos Y además quedaré muy bien delante de los vecinos Ja, 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 ja Qué buena idea Pero señor ¿Quién la va a construir? Tú y mi jaín Lo vais a hacer muy bien Anda, toma este dinero Vamos Dame eso Y compra todos los ladrillos y palos Vale Sí Bueno Vale Pero ¿Y cuántos ladrillos compro? Ah, no sé ¿Por qué tantas preguntas? Compra un montón Sí, sí Quiere una torre muy grande Ya voy, ya voy ¿Qué te dijo Efraín exactamente? Que construyera una torre como la del vecino ¿Ah, sí? Sin más Sí Y que comprara un montón de ladrillos Sí Sí, sí Y palos ¿Empezamos ya? Vale Ah, mi dedo Mi dedo Ay, ay, ay ¿Cómo pesa? Ay, 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 ay Mi dedo ¿Estás bien? Ay, 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 ay Mi dedo Mi dedo Yo no puedo más Sí, yo tampoco Va a quedar genial Oye Mira ¿Qué es eso en el campo de Efraín? Vaya Comenzó la torre ¿Eh? Sí ¿Va a hacer una torre? Va a necesitar muchos más ladrillos ¿Tiene ladrillos suficientes? Espero que sí ¿Estás seguro que es una torre? Sí, al parecer ha empezado a hacer la torre El otro día me dijo que quería hacer una torre como la mía Esperemos que no tenga problemas porque eso no es fácil ¡Hola! ¿Eh? ¿Hola? ¿De qué habláis? ¿Qué ha pasado aquí? Pues que al parecer nuestro vecino está haciendo una torre Ay, no me digas ¿Una torre? Sí, sí Qué interesante Se lo voy a contar a todas mis amigas Adiós Hasta luego Una torre Oye, pero ese de allí es Jaim Y el otro mi Jael Pero si son viñadores Lo sabrán hacer bien Uf Oye, Jaim ¿Te quedan ladrillos? Los míos se han acabado ¿En serio? Justo es lo que iba a decir Sí Porque los de mi lado también se han acabado Vaya, se acabaron los ladrillos Eso parece Oh, pues Vamos a tener que decírselo a Efraim Sí Vamos a tener que ir a decírselo a Efraim Sí, sí, vamos Vamos Bajo las escaleras Uf, mi espalda Vaya ¿Dónde se han metido? Hola Oh, Mijael, Jaim ¿Habéis venido a decirme Que ya estáis acabando mi torre? No Es que se nos han acabado los ladrillos ¿Cómo dices? Sí Se acabaron los ladrillos Sí Pues iros a comprar más ladrillos Señor Efraim Me gasté todo el dinero en ladrillos y madera ¿Qué? ¿Se ha acabado todo el dinero? Sí, señor Efraim No puede ser No me queda más dinero ¿No le queda más dinero? Vaya No Conseguid ladrillos como sea Pero si no tenemos de dónde, señor Efraim Todo el vecindario está pendiente de mi torre Se reirán de mí Oh, no Vaya Vaya, ¿ahora qué? Llevan cuatro días parados Sí, cuatro días Hola ¿No os habéis enterado? ¿De qué? Por lo visto A Efraim se le acabó el dinero No pudieron seguir construyendo Sí Oh, no puede ser Oh, no puede ser En medio de la obra de la torre se les acabó el material ¿Os imagináis? Se les acabó Por lo visto creían que construir una torre era muy fácil Y empezó así, sin pensar ¿Pero cómo? Se puso a construir sin más Sin calcular si podría terminar Sí Pero quién hace eso ¿Qué estaría pensando? Hola, buenas tardes Pasaba por aquí y no he podido evitar escuchar vuestra conversación ¿Has dicho que Efraim empezó a construir esa torre sin saber si iba a poder acabarla? Corre Oh, madre mía Se puso a construir sin más ¡Qué dolor de tripa! ¿Os ha gustado, chicos? Sí Nos ha gustado mucho Sí ¿Qué creéis que quiso decirnos el Señor con esta parábola? Ah, no sé Yo lo sé Hay que contar bien los materiales antes de empezar a construir Sí Sí ¿Y eso qué significa? No sé No sabemos No sabemos A ver Construir una torre significa seguir a Jesús Tenemos que construir una torre muy alta Lo que representa seguirle hasta el final Hasta el final Pero para construir tenemos antes que contar los materiales, ¿verdad? Sí, para que no nos quedemos a medias Exacto Pararse a contar los materiales significa pararse a ver si estamos dispuestos a terminar la torre ¿Qué significa terminar la torre? ¡Seguir a Jesús hasta el final! Eso es ¿Y estamos dispuestos a seguir a Jesús hasta el final? ¡Sí! ¿Y qué significa seguir a Jesús? Eh, quererle mucho y rezar Muy bien, Renata Eso es muy importante No ser egoísta y compartir nuestras cosas con los demás Muy bien, Timoteo No ser egoísta y compartir el agua con las flores que tienen sed Muy bien, Leopoldo Pues, pues entonces yo quiero construir mi torre hasta el final Me pondré el bañador cuando haya más agua Muy bien, Leopoldo Sí, y voy a regar las flores ahora mismo Sí, me acompañé Vamos, vamos a regarlas Un momento, un momento Las plantas hay que regarlas de noche Si no el sol puede estropearlas Ah, entonces, entonces tendremos que esperar Sí, tendremos que esperar Esperaremos Pero, Fray Juan, Leopoldo ya ha compartido su agua ¿Ahora nosotros qué podemos hacer? Pues, quizás ¿Podríais ayudarme a ordenar todo este desorden? Vamos, vamos a ayudar, venga Gracias, Tim y Renata, vale, pues ordenemos Mira, es como un ladrillo Oye, se puede hacer como la torre Y que por cada cosa buena que hacemos Ponemos un ladrillo y que quede una torre muy alta Hagámoslo así Sí Coloquemos los trapos aquí dentro Y aquí Construyamos la torre Bien Bien Toma, Fray Juan Bien Una mano Muy bien Ya está Otro ladrillo Muy bien, Tim Sí Vamos a coger Ahí ¡Qué divertido! Yo sé dónde hay más Sí, hay Es genial Está quedando todo ordenado, Fray Juan Renata Toma, toma Mira esta tela Vale, perfecto Gracias Vaya Vaya, yo esperaba que la charca estuviera con agua Mira Pero está más seca que un desierto Sí, sí Antes llenaban la charca con el agua, ¿verdad? Y nos vallábamos después ¿Qué habrá pasado? No lo sé Es raro Mira la rana Qué bien A lo mejor quieren Sí, vamos a ver Bueno, seguiré la torre juntando agua para esta noche Oh, en esta regadera Hola ¿Qué vas a hacer? Sí, te vas a bañar No, no puedo Voy a juntar el agua para regar las flores Mira cómo están de pochas ¿No te quieres bañar? ¿Pero por qué no te quieres bañar? Porque solo queda el agua de mi barril Se ha quedado todo el pueblo sin agua Lo pone en el papel ¿Lo ves? Cortaremos el suministro de agua durante dos días Son dos días Fray Juan, Fray Juan Qué desastre, malas noticias Han venido los de la compañía Y dicen que van a tardar dos días más en dar el agua Vaya, qué problema Habrán tenido complicaciones Yo ya lo dije Me quedaré seco como una pasa ¿Y qué pasa si vuelven y ponen tres días más? Espero que no sea así Pobre No creo Las ranas no podemos pasar tanto tiempo sin agua Oh, vaya, pobre Leopoldo Sí Dos días sin agua ¿Lo ves? Mayor razón para bañarse Sí Una rana no puede estar sin agua Se le seca la piel, ¿verdad? Sí Ah, ya nosotras las plumas Sí, mis plumas Debería bañarse Sí Yo dije que iba a regar las flores y las voy a regar Como que me llamo Leopoldo Como que me llamo Lelo Tonto Sí Leopoldo Pues eso, Lelo Tonto Tú riega y no te bañes Tengo que explicaros todo Es para una buena obra Ah Ah Oye, dice que es para una buena obra Vaya Oye, ¿no podrías hacer una buena obra más fácil? Sí No A veces seguir a Jesús no es fácil Lo dice la parábola Es como construir una torre ¿Cómo construir una torre? Qué difícil Ah ¿Y si es tan difícil? ¿Para qué seguir a Jesús? Eso Porque así eres más feliz Ah Pues no te bañes y sé feliz Ajá Adiós de lo tonto Ay Ay Agüita Fresquita Me tengo que dar un baño ahora mismo Para estar fresquito y con chano Ay No Tengo que ser fuerte Ay La torre La torre Fray Juan Fray Juan Ayúdame Por favor Fray Juan Está a punto de dejar mi torre a medio acero No sé si podría aguantarlo Fray Juan Para eso hay un remedio muy bueno ¿Cuál sí? La cajita de música La cajita de música Bien 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 La cajita de música Yo quiero verla A ver A ver A ver Oh Qué bien Oh Oh Vaya ¿Qué es? ¿Qué es? Vaya ¿Qué es eso? Una torre a medio acero Y está triste Sí El señor Sí Está triste Pero bueno Era un hombre que quería levantar Una torre en el medio de su viña Pero como le gustaba improvisar No contó los materiales que tenía Los cimientos construyó con ilusión Y los muros y paredes ya crecían Pero cuando todo iba en lo mejor De repente su cartera vio vacía Cuando todo su dinero se acabó Ya no tuvo ni madera ni cemento Fue así que se paró la construcción Por no ser en sus negocios más atento Los vecinos que pasaban por ahí Y veían sin crecer la torre trunca Se decían Y se quiso construir Empezó más terminar No pudo nunca Si tú quieres en la vida levantar Una torre bella, firme y muy alta Ponte antes a medir y calcular Para ver si estás dispuesto a terminarla Con la breve historia sobre construir Una torre que quizás no llegue alto El Señor advierte a quien le ha de seguir Que no es cosa de empezar y abandonarlo Si queremos tras sus pasos continuar Declarando que tantísimo le amamos Ese amor tendrá que ser tan de verdad Que ningún amor pueda superarlo Si queremos tras sus pasos continuar Declarando que tantísimo le amamos Ese amor tendrá que ser tan de verdad Que ningún amor pueda superarlo Si queremos tras sus pasos continuar Declarando que tantísimo le amamos Vamos, ese amor tendrá que ser tan de verdad Oh, qué bonito ha sido Qué vaya, qué bien Me ha gustado mucho, Faijuan, gracias Ahora voy a regar las flores con el agua de mi barrio Oh, vaya, ya está de noche ¿Cómo? ¿Tan pronto? Sí, Faijuan No es hora de oscurecer todavía Pues mira, estás de noche Vaya, no es la noche, sino algo muchísimo mejor ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Son nubes negras ¿Nubes negras? Parece que vas a tener más agua para tu barril Va a llover Está lloviendo Y pensar que a mí me costaba tanto darme agua Cuando Dios envía el agua, cuando quiere y como quiere Están regando las flornitas Sí, esto me recuerda una cosa ¿Ah, sí? Sí ¿Qué cosa? Os lo voy a contar Hubo un ave, una santa Que se llamaba Teresa de Jesús Teresa nació en Ávila, España, en el año 1515 Era una niña bonita y alegre Le gustaba la oración familiar y las vidas de santos A los seis años, con su hermano Rodrigo Quiso ir a tierras paganas para morir mártir e ir pronto al cielo Ya en casa, trataban de construir pequeñas ermitas Teresa tenía 14 años cuando murió su madre Muy apenada, pidió a la Virgen María que la adoptara como hija Influida por una prima, comenzó a leer novelas de amor A preocuparse de su belleza y a escondidas de su familia, se encontraba con un muchacho Cuando su padre lo supo, la internó en un convento Teresa se sintió a gusto allí Las monjas eran sabias, bondadosas y amaban a Jesús Poco a poco, Teresa descubrió que Dios la llamaba a la vida consagrada Fue admitida en el convento Carmelita de la Encarnación La vida allí era relajada Eran unas 60 mujeres Las monjas podían entrar y salir del convento y recibir visitas en el locutorio Teresa cumplía con todo lo que debía hacer de manera perfecta Pero su corazón no estaba totalmente entregado a Dios Su encantadora personalidad la hacía brillar socialmente Y ser el centro de atención en el locutorio Así pasaron muchos años Pero Teresa no era feliz Un día guardaron una imagen de Cristo muy llagado en su habitación Teresa se conmovió mucho Y postrada ante Él Le suplicó fuerzas para no ofenderle más y para cumplir su misión Y por fin, a pesar de muchas dificultades Teresa pudo fundar pequeños conventos Donde se viviera en clausura, pobreza, solo para Jesús Rezando y trabajando con alegría ¡Oh! ¡Me gustaron! ¡Muy, a mí también! ¡Oh! ¡Teresa de Jesús! ¡Teresa de Jesús! ¡Oh! ¡Vaya, vaya! Oye, Fray Juan Santa Teresa estuvo mucho tiempo con su torre a medio hacer Mucho, Leopoldo Pero al final se decidió a continuar Y fundó 17 conventos para hombres y 17 para mujeres Y hoy son cientos por todo el mundo Fray Juan, ha parado de llover ¿Podemos cortar las flores para Carlos? Sí, sí Mejor esperar hasta mañana Y verás como amanecen preciosas Listas para alegrar la vida de muchas personas ¿Y qué tal si ahora rezamos dándole gracias al Señor por la lluvia? ¡Oh, sí, sí! Vemos, gracias a Dios Gracias, Señor, por la lluvia Sí, y por las flores Y por las estrellas Y por la luna A ver Perfecto A ver Muy bien Vaya, qué bonitas están Me encantan ¿Y dónde las ponemos? Cogeremos Están preciosas, sí ¿Dónde ponemos las flores, Fray Juan? He pensado que en estos tiestos Van a quedar preciosos A Carlos le van a encantar Gracias, Tim ¡Oh, está el carro de las flores! ¡Qué bonito! ¡Ay, a Carlos le va a encantar! ¿Os parece si ponemos una maderita para la torre Por cada flor que hemos cortado? ¡Sí, sí! ¡La torre! ¡Vamos! ¡Oh! Ya está acabada Sí Esta torre más bonita Me encanta La hemos acabado, Fray Juan Hemos acabado la torre de colores ¡Qué bonito! Lo hemos conseguido Sí, lo hemos conseguido Ha quedado genial Hola, Fray Juan Hola, chicos Hola, Carlos ¡Qué bonito ha quedado el carrito de las flores! Está como nunca de bonito Es que ha llovido y han quedado las flores preciosas Y además habéis puesto más tiestos Y no son míos Claro, son para ti ¿Para mí? Sí Pues muchísimas gracias, Fray Juan Porque había comprado este barreño para ponerlas aquí Pero es que así quedan mucho más bonitas Y no sé Ya no lo necesito ¿Lo queréis? Oh, sí Yo quiero esta piscina para mí Me encanta No tiene agujeros Me encanta Es nueva Gracias ¿Me la podéis llenar, por favor? ¡Claro! Me encanta Oh, es una piscina nueva y la vamos a llenar de agua A ver A ver cómo se llena A ver, a ver, a ver Qué bien Qué bien Oh, vaya Qué bien Tengo piscina nueva y me voy a bañar Bien, bien, bien Oh, mira cómo se llena Qué bueno es Dios con nosotros, ¿verdad? Sí, Fray Juan Verdaderamente es muy bueno Sí, Carlos Dios es muy bueno Sí Y vosotros también sois muy buenos Bueno, no es para tanto Sabes, es que Leopoldo no quiso dejar su torre a medio construir ¿Cómo? ¿De qué torre habla Tim? Es una larga historia de contar Ah, sí Pero podemos empezar por la canción Oh, sí, la canción Era un hombre que quería levantar Una torre en el medio de su viña Pero como le gustaba improvisar No contó los materiales que tenía Los cimientos construyó con ilusión Y los muros y paredes ya crecían Pero cuando todo iba en lo mejor De repente su cartera vio vacía Cuando todo su dinero se acabó Ya no tuvo ni madera ni cemento Fue así que se paró la construcción Por nacer en sus negocios más atento Los vecinos que pasaban por ahí Y veían sin crecer la torre trunca Se decían ¡Ese quiso construir! Empezó, vas a terminar, no pudo nunca Si tú quieres en la vida levantar Una torre bella, firme y muy alta Ponte antes a medir y calcular Para ver si estás dispuesto a terminarla Con la breve historia sobre construir Una torre que quizás no llegue alto El señor advierte a quien le ha de seguir Que no es cosa de empezar y abandonarlo Si queremos que a sus pasos continúan Declarando que tantísimo le amamos Ese amor tendrá que ser tan de verdad Que ningún amor pueda superarlo Si queremos que a sus pasos continúan Declarando que tantísimo le amamos Ese amor tendrá que ser tan de verdad Que ningún amor pueda superarlo Si queremos que a sus pasos continúan Declarando que tantísimo le amamos Gracias por ver el video.